Quiero llamar al escenario a alguien muy especial en mi vida Alguien que me hizo una invitación que era imposible de rechazar Y que en este momento vamos a recordar viejos tiempos para ustedes Mi compañero, mi amigo, el grandioso Chino Miranda Yo nací para ti, tú también para mí Ya no sé qué morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi niña, las leyes de la noche sofre Cuando tú me rechazas, mi hijo te abierto Más alto, mi amor, siempre tengo la herida Mi niña bonita Brilante lucero Si queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos bien ¿Qué? 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 En especial Me agradezco al tiempo Que me ha demostrado que hay mucha buena Que en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural En gloria al final Marito, arriba, arriba, arriba Un amor de fantasía, lleno de ronso y alegría De ver yo de regreso cada día De la gente que me sorprecia De ver si yo me enamoraría Si yo no me vivía Que no sabría que esto pasaría Que no se aservía Y me querría amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Naciendo en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelvo A salvo del cielo Si tengo la estrella El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Si quedas mi niña La frase te quiero Por eso mis labios Que dicen te amo Cuando estamos cumplidos Más no sé ¡Cállate aquí! Aquí hay amor ¡No se escucha! ¡Esos corazones! Aquí hay amor Dios bendiga la unión entre hermanos Dios bendiga la unión entre hermanos ¡Y que viva Venezuela! ¡Y que viva Venezuela! Esto es lo que tenemos que defender De ahora en adelante Sin rencores Sin envidia Dándole paso a la meritocracia Trabajando por nuestro país Nada regalado A menos que venga de tu pareja Así es Es bueno Trabajemos por lo que queremos Y la reconstrucción del país Comienza aquí En la reconstrucción de nosotros mismos De sembrar De sembrar buenos valores Morales De acabar con esos activadores Que han tratado de sembrar De aquel lado Nosotros vamos a rescatar nuestro país Así lo vamos a hacer Mi gente Le agradezco Nacho Haber aceptado la invitación Por nuestro país Por nuestra gente Por nuestras niñas bonitas Por nuestra Venezuela Quiero que sepan que estamos Muy felices De vernos acá Congregados En un solo sentimiento En un solo amor Venezuela Colombia Dios te bendiga Gracias por permitirnos Esta gran oportunidad Esto va a ser un gesto Que jamás olvidaremos Nunca olvidaremos Los venezolanos Toda su colaboración Su cariño Y su respeto Que viva Colombia Y Venezuela Una sola nación Ahora queremos Que canten Bien duro Bien duro Bien duro Que canten esta canción Con nosotros Que la escuche el mundo Y hacer un grito De libertad Para nuestra niña bonita Venezuela Y hacer un grito La luz te perderá Cuando estás juntos Más que serán Aquí en la vida En el amor 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 ¡Gracias!